He vaciado uno a uno todos mis rincones de tu agua Ya mordí con locura a todos los tendones de tu cama Que nadie te diga a la altura que has de volar Que somos el arte y la rima de lo que será No demos tiempo a la vida para pensar Somos ahora Ahora Y nada más He cerrado tantas veces ya tu puerta que no sé si estás Dentro o fuera de esta guerra sentimental Que nadie te diga a la altura que has de volar Que somos el arte y la rima de lo que será No demos tiempo a la vida para pensar Somos ahora Ahora Y nada más Que somos el arte y la rima de lo que será